Si solo tú, solo tú, puedes cambiar mi temor en fuerza Si solo tú, solo tú, tienes palabras de vida eterna ¿A quién iré? Si no a ti, ¿en quién confiaré? Si no en ti ¿A quién iré? Si no a ti, ¿en quién confiaré? Si no en ti Mi esperanza, mi salvación, refugio seguro para mi corazón Amor verdadero, último y primero Bajo tus alas, seguro estoy Eres mi roca, mi gran protección Estoy en tus manos, me pongo en tus manos Si solo tú, solo tú, eres la fuente de agua viva Si solo tú, solo tú, si solo tú, eres guardián de noche y de día ¿A quién iré? Si no a ti, ¿en quién confiaré? Si no en ti ¿A quién iré? Si no a ti, ¿en quién confiaré? Si no en ti Mi esperanza, mi salvación, refugio seguro para mi corazón Amor verdadero, último y primero Bajo tus alas, seguro estoy, seguro estoy Eres mi roca, mi gran protección Estoy en tus manos, me pongo en tus manos En tus manos Mi salvación, refugio seguro para mi corazón Amor verdadero Bajo tus alas Seguro estoy, seguro estoy Eres mi razón Mi gran protección Estoy en tus manos Me pongo en todas tus manos Vamos, vamos Al 입 de tu ¡Gracias por ver el video!